Profe, conforme a la semana de trabajo, pero sobre todo a lo que pasó en Tijuana, ¿esperamos la misma alineación para el domingo o alguna variante? Bueno, veremos. A mí no me dejó de conforme el partido, sí el resultado. Si bien nos faltó, como lo dije, después de la conferencia de prensa, nos faltó volumen de juego y precisión en los últimos 25 a 30 metros, bueno, tuvimos el control, generamos las mejores situaciones, nos llegó poco el rival, fue un partido raro, que ya no lo analizamos. Sí, obviamente tenemos que tener un volumen de juego más profundo, pero también jugamos una cancha sintética con el piso húmedo, que eso también puede provocar más imprecisión que nosotros tuvimos. Y bueno, seguramente nos tocará ganar algún partido que no merezcamos, pero obviamente, repito, en el análisis final, no nos deja tranquilos el resultado, pero tampoco, repito, es que fue un partido malo, creo que lo que fue, no fue justo el resultado, pero bueno, siempre digo lo mismo, los méritos no suben al marcador, y bueno, aglomeró mucha gente, Tijuana, que estuvo, yo que estuve, nunca criticó lo que hace el rival, y bueno, se encontró con los goles, con la decisión polémica esa del VAR, que abrió el partido, después lo empatamos, y después encontraron un gol, un golazo también de media distancia, y nosotros fallamos en la precisión. Así que estamos en, después ya nos vienen los partidos de Copa México, así que seguramente vamos a movilizar prácticamente a todo el plantel, en otro partido, en esta silla que tenemos. Entonces, para este fin de semana, profe, ¿podemos esperar la misma alineación, el primer planteamiento? Sí, el planteamiento siempre va a ser el mismo, de salir a buscar, por más que podés cambiar alguna cosa de la estrategia, en el análisis que hace del rival, nosotros vamos a salir a buscar, y seguramente León también, porque tiene esa particularidad distinta a lo que hacía Tijuana, que fue defenderse y tratar de encontrar alguna oportunidad, y bueno, seguramente no va a haber mucha variante, y seguramente vamos a repetir la mayoría de la alineación. Profe, ¿en la zona defensiva se están repitiendo errores, es decir, se siguen cometiendo errores que se cometieron el semestre pasado? Sí, el otro día, sobre todo en el segundo gol, cometimos un error, por más que hay mucha virtud del ejecutante, porque tira un remate de lejos y convierte, vuelvo a insistir, en el primer gol, es una cosa que le hablamos y tratamos de prevenir como marcamos en el área, porque desde mi punto de vista equivocadamente el VAR se fijan los errores o los roces dentro de la ley, siempre los va a haber. Cobró penal, lo llamaron, porque si lo llaman es porque seguramente no es claro, pero él, es porque lo vemos, para mí más falta el de Tijuana que el nuestro, pero él reafirma su decisión original y eso abre un poco el partido. Repito, nos llegaron muy poquito, pero tuvieron una efectividad muy grande. Después te creo que hubo otra jugada, ya cuando nosotros tomamos más riesgo y jugamos con línea de tres, en la que le patearon a Jonathan que la tapó, que creo que fue la única que atajó a Jonathan. Y bueno, pero sí se repitió un error que cometimos y ellos aprovecharon un poco, sobre todo en el segundo gol. En definitiva, repito, que te lleguen dos o tres veces, está dentro de los parámetros que cualquier equipo puede hacer. Pero sí, obviamente tenemos que corregir los aspectos, no darle esa chance, porque estamos en un momento que seguramente los rivales se aprovechan de esas situaciones y muchas veces los goles no vienen por virtud de los rivales, sino por alguna deficiencia nuestra, que a veces es muy difícil tener el 100% de efectividad en la zona defensiva. Bueno, es una cosa que seguimos insistiendo en tratar de corregir. En el análisis semanal del rival, ¿qué ha detectado para cuidarse? ¿Qué ha detectado cómo va a trabajar? León es un gran equipo, tiene muchísimas, es un juego colectivo muy bueno y individual y distinto. Muy buenas individualidades también. Para mí, lo he dicho ya públicamente, es el mejor equipo que juega en el medio mexicano y lo ha seguido reafirmando en los partidos que hemos visto de ellos. Seguramente también eso nos beneficiará a nosotros en el poder encontrar espacio y poder... Pero seguramente vamos a tener que contener también en los momentos que ya tengan la pelota y a sacársela y no sacársela. Pero, bueno, en definitiva creo que se va a beneficiar todo el público que venga a la cancha porque seguramente va a encontrar dos equipos que van a salir a buscar el partido desde el primer minuto. Profe, en... Acá estás. Me cuestionas de que hoy en día todos los equipos ya pueden ver a los rivales, este... Por ejemplo, tú analizas a León y León te analiza a ti. ¿Consideras que, pues ya tu sistema de juego ya los equipos ya lo tienen bien analizado, bien, bien... vaya dicho así, por el sentido de que sorprendieron el torneo pasado? ¿Consideras que los equipos, o más bien Santos, este torneo va a batallar porque a lo mejor ya todos los equipos conocen tu idea de juego y ya saben a cómo enfrentarte? Bueno, ahí está un poco la... Por más que, repito, una vez se varía un poco la estrategia para tratar de sorprender al rival en la movilización de algunos futbolistas con alguna... alguna cosa que quiere sorprender, está el saber sortear nosotros lo que debemos hacer. León también es un equipo que conocemos sus damiajes, sus individualidades, prácticamente somos de los pocos equipos que... que hemos repetido la alineación o casi todo, este... la mayoría han tenido variantes o se han reforzado, nosotros hemos mantenido y León también, por más que conocemos o se nos conocemos mutuamente nuestra idea de juego, este... seguramente siempre está la parte colectiva, este... y no siempre, por más que uno conozca cómo te van a atacar o cómo... es un equipo que tiene muchas variantes, la intentamos tener nosotros también y a veces se hace difícil de contener. Así que... repito, estar nosotros en saber sortear eso y obviamente contenerlo, debemos ser agresivos en la recuperación en el buen sentido de la palabra cuando no tengamos el balón y saber administrarlo para tratar de hacerle daño cuando nosotros lo tenemos. ¿Pero si de alguna manera pudiera ayudar a saber cómo esperar a León el hecho de que esté entrenando con el mismo once con el que inició contra Querétaro? A mí no me quedaba ninguna duda que iba a jugar con el mismo once porque cuando vos tenés un nivel satisfactorio no tenés por qué ser variante porque hay conocimiento de que es un deporte colectivo y hay cinco organizaciones entre muchos jugadores que por esas veces ustedes no entienden por qué ponemos un jugador a veces otro porque las combinaciones colectivas son mejores con algunos que con otros a pesar de que pueda tener un mejor rendimiento individual y no me cabe ninguna duda que León iba a poner el mismo equipo porque hizo gran partido y porque ha sostenido ese equipo prácticamente desde el inicio del año y en darle continuidad te asegura ciertas sociedades y cierto funcionamiento que León lo ha tenido muy bien así que nada conocemos perfectamente como juega León repito su forma colectiva y sus apariciones individuales pero somos jugadores un equipo muy difícil de contener sobre todo cuando uno quiere proponer también así que está nosotros a hacer un buen partido para ganar por sobre todo la cosa que es lo que quieren profesor el presidente del club afirmó que no va a haber más contrataciones y que no sale nadie más del plantel ¿te quedas satisfecho o sientes que necesitabas todavía alguna contratación algún jugador que pudo haber o te sientes satisfecho con lo que no, yo lo dije estaba dentro de las posibilidades de quedarnos con este plantel y estamos contentos no voy a poder escudarme ni excusarme de decir no, quería tal jugador o tal otro aquí estamos todos atrás de la misma camiseta todos estirando para el mismo lado y buscamos lo mejor de Santos a veces se puede encontrar y a veces no estamos muy conformes con los jugadores que tenemos con el plantel con el trabajo la disposición han trabajado han hecho una gran semana de trabajo y esos son los pilares las cosas que nos alimentamos para obviamente tener un buen funcionamiento el fin de semana y sobre todas las cosas ganan así que repito tenemos un equipo joven que seguramente va a ir creciendo en el correr el tiempo estamos plenamente conformes con el plantel que tenemos ¿se planteara nuevamente el profe como objetivo quedar invictos aquí en casa o jugar nuestro objetivo te repito el primordial hoy es ganar el fin de semana estamos con la mentalización y la cabeza puesta en eso y entrar a la liguilla que nos parece muy importante ya lo saben ustedes mejor que yo que esa es una realidad no tiene ningún beneficio salir primero octavo y se ha demostrado a lo largo del tiempo que cualquiera puede ganar el campeonato por más que sigo insistiendo una cosa salir primero y otra octavo pero no tiene ningún beneficio digamos deportivo porque después tenés que demostrar lo mismo el primero que el octavo y nuestro objetivo primordial repito es entrar a la a la liguilla por más que debemos haber paso corto y nuestro objetivo es león eso nos tenemos que fijar y es el repito lo que nos hemos planteado entre todos hablas del objetivo inmediato que es la liga pero también la próxima semana y hay que pensar en copa que tan importante es para el cuerpo técnico este torneo muy importante porque le hemos dado seguramente le daremos posibilidad a otros jugadores que lo hemos preparado muchas veces se los manifiesto a veces nos preocupamos más por los que no juegan que los que no juegan que los que juegan y bueno también han hecho grandes presentaciones en la copa de México han tenido un gran campeonato cuando les ha tocado alternar y en cualquier momento pueden ser titulares seguramente ahora vamos a tener una seguidilla de partidos que van a participar todos y seguramente después quedan en el equipo definitivo los que estén mejor en ningún entrenador ponen los que están a los que no están en mejor condición así que en esa competencia interna obviamente el tener una seguidilla de partido va a ser prácticamente que veamos a todo el plantel y bueno nosotros tendremos a lo que consideramos el mejor nivel ¿en el caso de Preciado aún todavía algún ¿le han dado alguna indicación de los médicos? no, no es tal en el momento tan en el momento que el otro día jugó unos 15 minutos está obviamente un jugador que tiene una inactividad de 6 meses no se va a ver lo mejor en él prácticamente no ha faltado ningún entrenamiento no ha faltado ningún entrenamiento desde que retomamos los entrenamientos y bueno está en esa búsqueda de tener continuidad en los entrenamientos para retomar su nivel todavía le va a llevar el tiempo estar a pleno digamos de lo que conocemos de él pero está por el buen camino ha entrenado muy bien y seguramente va a tener participación en los próximos partidos profesor me quiero regresar un poquito en cuanto a la defensiva consideras que les falta a lo mejor algo de entendimiento sincronización algo al respecto bueno siempre hay mérito de los rivales también no desechemos eso pero repito que el otro día defensivamente no tuvimos grandes problemas repito nos patearon tres tiros largo en el penal no fue una llegada fue una jugada sin ningún riesgo al borde del área que para uno puede ser y para otro no y bueno así después en un anticipo que queda corto nos retrocedimos bien tiro de lejos y tuvo mucha virtud en la ejecución y después nos patearon otro que fue el cuerpo de Jonah que repito ya habíamos tomado riesgo y habíamos sacado defensa para quedar con línea de tres que es una cosa que trabajamos también mucho en los entrenamientos que podemos utilizar en cualquier momento y bueno muchos de los aspectos defensivos estuvieron presentes de los que trabajan seguramente el domingo tendremos que demostrar que esa sincronización tiene que ser buena porque vamos a enfrentar una ofensiva que seguramente es de las mejores pero bueno la primera cosa que siempre pedimos es enfrentarnos con la pelota después con la utilización de los espacios y de los hombres para no dárselos al rival si no la podemos adquirir rápidamente también hicimos muy buena presión alta el otro día robamos mucha pelota tuvimos la mala fortuna que en el último pase en esa precisión que decía anteriormente no ejecutamos bien en habilitar el compañero para definir y eso a veces te quita la posibilidad de tener mayor volumen de juego pero también lo analizamos lo miramos y lo intentamos corregir después está la precisión que es parte importante de este juego también muchas gracias gracias por ver gracias gracias